MÚSICA 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 ¡No estoy perdiendo el tiempo! Gracias, muchachos. Ojalá mis hijos fueran tan valientes como tú. Les contaré esta historia para que sepan cómo es un héroe de verdad. ¡No sepan cómo es un héroe! ¡No sepan cómo es un héroe! ¡Van contra la voluntad de Dios! ¡Corre para los que me mueren, a los héroes! ¡Adelante! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?